Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal de Sao de AngelCaser nuevamente Esta vez en este video voy a hacerles un pequeño tutorial Principalmente no tiene nada que ver con gameplay como tal Pero si con Youtube, ok En este tutorial vamos a ver como verán en el titulo Cómo cambiar o cómo migrar tu canal de una cuenta de Gmail a otra Ok, principalmente el problema se basa en que Mi canal de Youtube, AngelCaser, está vinculado A un correo de Gmail que yo no utilizo Ok, un correo de Gmail que yo creé pues Por poder usar el canal porque eran leyes de Youtube Poder tener que obligarte a usar un Gmail para poder administrar tu canal Yo creé el canal de Youtube con Hotmail en esa época Entonces solo para poder mantenerme bajo esas normativas Tuve que crear un correo de Gmail Pero que a la final no utilicé Entonces lo que vamos a hacer ahora es migrar el canal a mi correo de Gmail como tal ¿Por qué hago este video? Más que nada lo he hecho porque he tratado de buscar tutoriales en Youtube al respecto Y no he encontrado absolutamente nada O sea, si bien he encontrado una manera de hacerlo en el 2016 He encontrado que si lo han subido en febrero o marzo por ahí Y no sé si es que la plataforma o el método cambió Pero todo lo que se mostraba en los videos que vi no me parecía a mi O sea, no eran los mismos métodos, seguían los mismos pasos Pero no me llevaba a las mismas direcciones A las cuales llevaba a las personas que hicieron el video Entonces vamos a grabar esto para todas aquellas personas que puedan encontrar videos por Youtube Y que no les sirva, que no les funcione Quizás este método les pueda servir muchísimo más Primero que nada, este es mi canal, ok? Esta es la página principal de mi canal En la parte superior pues verán el logo de su canal, el emblema Hacemos clic ahí en esa parte Y en vez de entrar directamente en Creator Studio Vamos a entrar aquí en la pestañita de configuración Para que vea mejor la cosa, esta es mi cuenta O sea, este es mi correo como tal y es mi... Bien, después de una pequeña pausa que tuve que hacer Como les iba diciendo, aquí en la parte de arriba Seleccionan donde aparece el avatar de su canal Aquí, ¿verdad? Este podrán apreciar pues mi canal, mil y tantos suscriptores que sale Esto, donde sale otras cuentas Es a lo que me refiero Este que está aquí pues es mi dirección de correo oficial Es de la cual yo quiero administrar, ¿no? Mi cuenta de Youtube Es la que yo quiero nombrar como propietario de mi canal Entonces, hacemos clic aquí en la... En el pequeño engranaje en configuración ¿Ok? Y ya nos debería de aparecer esta página de acá ¿Ok? Aquí lo que tenemos que hacer Obviamente a partir de... De aquí donde dice Añadir o eliminar administradores Hacemos clic en esta parte Como les iba diciendo anteriormente Hay muchos videos de Youtube En los cuales se muestra Que llegan hasta esa parte Pero una vez dado clic ahí A mi me trae esta zona de Google Plus De las cuentas Y es un resultado muy distinto Al cual ustedes pueden apreciar En cualquier otro video de Youtube Dado que yo estuve buscando Y pues no los enviaba No los redireccionaba A esta parte de acá Bueno, lo que yo he logrado descubrir Es que después de que los trae hasta esta zona Lo que tenemos que hacer es aquí Donde dice administrar permisos Entonces aquí le aparece El propietario principal O sea, tú Julio Ramírez Es mi nombre de pila Pero es el correo de Youtube Perdón El correo de Gmail Que yo no utilizo Este de acá Que es mi cuenta personal De mi correo oficial Es la que yo quiero convertir En propietario principal Entonces Lo que tenemos que hacer Es convertirnos Primero que nada Ese correo nuevo Que nosotros vamos a convertir En propietarios Ascenderlo a administrador Nos va a llegar un correo De permisología Aceptamos los permisos Aceptamos que queremos ser Este administrador del canal Y todo eso Y pues nos va a pedir Una serie de confirmaciones Etcétera, etcétera Una vez logremos eso Nos va a permitir Acceder a esta pantalla Que les estoy mostrando En este instante Hacemos clic Donde dice aquí supervisor Que vendría siendo Mi correo principal Tiene acceso el supervisor A mi canal Ahora seleccionamos Propietario principal Aquí va su mensaje Este Julio Ramírez Dejá esperar un día antes De convertirse En propietario principal Esto quiere decir Que me convertí En administrador O sea, afilié la cuenta Como administrador Hace menos de un día Entonces tienes que esperar Un plazo de 24 horas Aproximadamente Para poder aceptar Que asciendas Como propietario Principal Principal del canal Esto también te sirve Si tú quieres vender tu cuenta Si tú quieres vender tu canal A otra persona Pues con esto lo puedes lograr Ok Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Pausar el video Y voy a terminar de grabar La segunda parte Una vez hayan pasado esas horas Para que vean los resultados Ok Así que nos vemos en un rato Hola gente ¿Qué tal? Muy bien Seguimos acá En la segunda parte del video Este Vamos a entrar directamente aquí En opciones avanzadas En el canal Que vamos a justo Donde lo dejamos Ya podrán ver Acá Pues yo voy a estar bloqueando La dirección de correo Pero Ya la dirección de correo Se modificó A lo que queríamos Ok Ya probé Ya hice La transición Y todo salió perfecto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicarles nuevamente Ya han pasado primeramente Las 24 horas Llegamos aquí A lo que es la administración De permisos Vamos a administrar permisos Aquí aparece O sea yo Tú Julio Ramírez Que esta es mi cuenta principal De Gmail Aparece como propietario principal Ok Si recuerdan Anteriormente Aparecía acá Y esta cuenta De Gmail Es el propietario principal Que si recuerdan Pues Los Suscriptores antiguos Recordarán que este era el logo Que yo utilizaba antes Entonces Lo único que hicimos acá Fue Coger como propietario principal Este Entonces Una vez tú le das a eso Te aparece este mensaje Quieres convertir a Julio Ramírez En propietario principal De Angel Keiser Como propietario principal Julio Ramírez Todavía puede Añadir Y eliminar A otros propietarios Administradores Te dice Absolutamente Todas las ventajas Que puedes tener Como dueño del canal O sea que en sí Es prácticamente todo Una vez que le das Transferir Se hace la transferencia Y la vamos a cancelar Porque no quiero hacerla Y te va a llegar Un correo Ok Que lo vamos a estar abriendo Por acá Vamos a abrir el Gmail Obviamente Voy a estar bloqueando La dirección O sea para que no quiero Mostrar mi dirección De correo Pues todo lo que tengo Lo tengo vinculado A esa dirección Entonces Te dé a este correo De acá Julio Ramírez Te ha convertido En propietario principal De Ángel Keiser Ok Entonces tu acceso Ha cambiado Julio Ramírez Te ha convertido En propietario principal De Ángel Keiser Ok Le das Empezar A ese correo Y listo Y listo Caes acá Y listo Y listo Caes acá Nuevamente En la administración De permisos Y ya aquí Debería de aparecer La foto de perfil Que tú tengas En el correo De Gmail Al cual tú querías Asociar la cuenta Ok En dado caso De que no Este Correcto Todavía Lo único que tiene que hacer Es cerrar sesión Cierra sesión Vuelven a iniciar sesión El email Propietario Actual Ok Al cual migraron Y ya no debería De haber ningún tipo De problema Ok Eso fue lo único Que yo hice Para poder acceder Entramos a Lo que es la página De YouTube Ok Y aquí tenemos Igualmente Aparece Esto acá ahora El canal Y aparece aquí Que la voy a estar bloqueando Obviamente La dirección de correo A la cual Yo quería Que estuviera asociada Mi canal Ok Mi cuenta de canal Que es Mi correo personal Entonces Hasta aquí dejamos Este tutorial Gente Espero que les haya servido A las personas Que habían estado buscando Esta información Y no la habían conseguido Porque decía De esta manera Por aquí Oye Se veía distinto O no funcionaba Eh No olviden darle like Comentar Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima gente Pásenla bien Cuídense Bye Bye